Welcome to Ramex, controlando la carretera de Argentina D-D-D-D-J, sociedad con el mini J Oh, oh yeah, oh yeah No sé tú, pero yo, por todo, aquel día que nos conocimos La botella que tú y yo nos dimos, me lo brindamos D-D-D-J, a un recorrido en ese momento En el que tocaba tu cuerpo, no recuerdo cómo se llamaba Pongo mi nombre y tú llamabas, a un recorrido en ese momento En el que tocaba tu cuerpo, sabes que el fuerte te llamaba Solido y cruzado me cansaba Baby, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que te hice aquí Después de que te seducí, te invitamos a mí Guay, soy la silencia, el pelo eterno Tú me chingos, no sé si el cabrón Hablamos, bailamos Un bocadero y luego nos arrebateamos No sé tú, pero ese momento En el que tocaba tu cuerpo, no recuerdo cómo se llamaba Porque no recuerdo cómo se llamaba No sé tú, pero ese momento En el que tocaba tu cuerpo, sabes que el fuerte te llamaba Solido y cruzado me cansaba Antes que te fuimos, el ratito nos fuimos Llegamos a alcanzar, un par de nada nos dimos Tú sabes que el fuerte te azotaba Y te gustaba cuando a la cara te mirabas No sé tú, pero ese momento En el que tocaba tu cuerpo, no recuerdo cómo se llamaba Cuando te robaba A mí no me engañas, yo sé de tus razañas Yo sé de tus historias Y de tus malas mañas No sé tú, pero yo Recuerdo aquel día en que nos conocimos La botella que tú y yo nos dimos No recuerdo ese momento En el que tocaba tu cuerpo, no recuerdo cómo se llamaba Cuando mi nombre te llamaba No recuerdo ese momento En el que tocaba tu cuerpo, sabes que el fuerte te llamaba Solido y nunca me cansaba Baby, no sé si tú te acuerdas Pero yo me acuerdo de lo que te hice aquí Después de que te seducite En el que tocaba tu cuerpo, no recuerdo Si lo que tocaba tu cuerpo, no recuerdo Sin conocerlo, hablamos, bailamos Con cariño y luego nos arrebateamos No recuerdo ese momento En el que tocaba tu cuerpo, no recuerdo cómo se llamaba Cuando mi nombre te llamaba No recuerdo ese momento En el que tocaba tu cuerpo, sabes que el fuerte te llamaba Solido y nunca me cansaba Que cuente te vimos, que en la disco no fuimos Llegamos a casa, un pa' de algo nos dimos Sabes que yo fuerte te asustaba Y te gustaba cuando a la cara kemigabas Si me fuiste a la roca Se volvieron a ti como se casas con tu ropa A mi no me callas, yo sé de tus hazañas Yo sé de tus historias, yo chupo a la baña Welcome to Wabies Controlando la carretera de Argentina Mujud daqo music Tacho music Tu papá, ¿oíste?